Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal del blog de superhéroes Yo soy Álvaro como ya sabéis y diréis Alvarito que fondo más blanco tienes, donde está tu fondo habitual Bueno pues al fin ha llegado el día del que me he embudado, me he cambiado de casa Eso significa nueva habitación Tan, 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 tan hace poco que me he embudado que ni tan siquiera he decorado nada de nada Espero que en estos próximos días podamos poder decorar Quiero ponerle aquí unas estanterías, quiero poner algo por lo menos para darle nuevamente un toque friquillo Pero que pasa, que hoy hemos tenido un nuevo episodio de la remesa mala Y por tanto toca vídeo analizándolo, porque vaya pedazo de episodio que hemos tenido Como se nota que estamos a punto de llegar al final, el último episodio de la primera temporada Así que vamos a hablar de él, pero antes vamos a aclarar el tema un poquito de los episodios Del si hay segunda temporada, de lo que ha pasado en estos días Hoy como digo se ha estrenado el episodio número 15 de esta primera temporada Porque es que ayer se hizo oficial, ayer Disney anunció que vamos a tener segunda temporada de la remesa mala Y que su estreno se va a producir en 2022, es decir, el año que viene Todas las que grabamos este anuncio de segunda temporada Yo lo que pasa que sí pensaba que este anuncio iba a tardar un poco más en llegar Y ya lo comenté en algún vídeo, que yo pensaba que iba a llegar rollo escena post créditos Igual que anunciaron pues The Book of Waffet, ¿no? Al final de la segunda temporada de The Mandalorian Y yo me esperaba algo así y me sorprendió mucho que a falta de dos episodios para el final Decidiesen anunciar la segunda temporada Esto puede ser evidentemente un movimiento pues comercial para generar interés por el final de la serie Y no es una manera de decir, oye, estamos terminando la primera temporada Todavía estás a tiempo de unirte porque la serie va tan bien que anunciamos una segunda temporada Además es interesante que en el texto de la nota de prensa de Disney Se hablaba de, bueno, del final, ¿no? Avanzaban este final que empezaba a llegar hoy Y utilizaban una terminología que no quedaba muy claro Si eran dos episodios o exactamente qué era Porque hablaban de la primera parte del final de temporada Que estaría dividida a su vez en dos episodios Era un poco raro Y además esta duda ha crecido Cuando hemos visto el mensaje que vemos en Disney Plus Del episodio de hoy ¿Por qué? Porque hace referencia que es la parte 1 de 4 Es decir, hace referencia que el final va a estar dividido en 4 partes Aunque hoy hemos recibido más que un episodio Curiosamente, si vamos a la versión estadounidense de la plataforma Allí se habla de que es la parte 1 de 2 Es decir, que parece que ha habido un error en Disney Plus España Y han dicho parte 1 de 4 Acabo de verlo antes de grabar el vídeo Y sigue apareciendo parte 1 de 4 Así que todo nos hace pensar que estamos hablando realmente de un fallo Fallo tipográfico, ¿no? De mecanografía Y que realmente solo son dos partes Pero ya digo, la nota de prensa de Disney Plus también estaba redactada de una forma un poco ambigua Que podía llegar a hacer pensar que había dos partes Y que a su vez cada parte estaba dividida en dos episodios Sería un poco raro que estuviese dividido en 4 episodios Pero bueno, el resultado, vamos a tener los mismos episodios Da exactamente igual Vamos a tener la misma cantidad de capítulos Y como era de esperar, el final de temporada iba a estar dividido prácticamente en dos partes Con un episodio que generase un cliffhanger Para lo que va a ser el gran final de temporada Y eso es lo que hemos tenido aquí Dicho todo esto, vamos a meternos ya teniendo en el capítulo Así que toca advertir de spoilers antes de analizar el episodio Así que nada, dentro, dentro y comenzamos Este capítulo 15 viene bajo el título Regreso a Camino Como todo nos hacía pensar, Camino es escenario principal De los acontecimientos de esta serie Y sobre todo para el final teniendo en cuenta El cambio que está haciendo el imperio a nivel de soldados Para los soldados clones los están dejando ya de utilizar Están usando soldados normales Y por eso todo tenía sentido que se ubicase en Camino Así el capítulo empieza en la nave de Crosshair Que se está llevando a Hunter a un lugar Le pregunta a Hunter que dónde Le dice que pronto lo descubrirá Y le coge el localizador para tenderle una trampa Al resto de la remesa mala Hunter ya le advierte De que ellos saben que va a ser una trampa Pero igualmente Crosshair dice que sabe que ellos van a ir tras él Y eso es lo que vemos acto seguido Porque vemos a la fuerza clon 99 en Ormantel Reparando la nave Porque recordemos que se fueron corriendo Del planeta Daro en el episodio anterior Con la nave bastante dañada Entonces la tienen que reparar antes de volver a Daro para intentar salvar a Hunter Una vez que la tienen toda lista Deciden, emprende la marcha Pero justo antes de salir Se enciende el comunicador de Hunter Se dan cuenta de que evidentemente aquí hay algo raro Que ha sido encendido a drede Que hay un poquito de trampilla Y ven que está localizado en camino Acto seguido Vemos como Crosshair desembarca de su nave en camino Junto a Hunter Y le recibe el almirante Rampart Que le pregunta por dónde está el resto de la escuadra Él quiere la escuadra completa No quiere solo a Hunter Y Crosshair le dice que no se preocupe Porque el resto de la fuerza clon No va a tardar en llegar Y ellos le van a recibir allí Aquí se produce un interesante diálogo Una pequeña frase Pues un soldado le dice a Rampart Que no se fía demasiado de lo que vaya a hacer Crosshair Aquí ya se empieza a sembrar un poco la duda De qué va a pasar con Crosshair en el capítulo Si va a haber un giro de argumentarlo exactamente Qué va a pasar Y aquí Rampart dice algo así como Que si no consigue cumplir su misión Pues dejarán de ser un problema Básicamente que si no sale la cosa como Rampart quiere Pues va a acabar con todos Y se acabó el problema de Raid De cara a entrar en camino Omega le propone a la fuerza clon No desembarcar literalmente donde está Hunter Sino aterrizar en una plataforma Que está un poco más alejada Una plataforma oculta Que nadie sabe que realmente existe Eso hacen Descubren esa plataforma Llegan y mediante unos túneles Que son submarinos Consiguen llegar hasta un laboratorio En concreto al laboratorio De la directora científica Y revela a Omega Que aquí es donde la fuerza clon 99 Realmente nació Allí es donde experimentaron con ellos Para hacerle pues esas variaciones Donde estuvieron experimentando Y dando pie a que fuese como tal La remesa mala Y la propia Omega también comenta Que fue allí donde ella nació Que ella precisamente vio Como nació la fuerza clon 99 Esto es muy interesante Vemos además Que aquí a Omega le dan Un tono mucho más sentimental Porque desde el momento en que va a llegar A ese laboratorio Que se acuerda la doctora científica Como que está más triste Esto le recuerda mucho A su pasado Y a su tiempo En caminos Como un poco volver a la infancia En cierta manera Aunque evidentemente Omega Es una niña En paralelo a estos acontecimientos Vamos viendo como Crosshair Se lleva a Hunter Hasta su celda Bueno hasta donde Lo va a llevar Y aquí se producen unos diálogos Muy interesantes Este capítulo destaca sobre todo Por las frases que suelta Y aquí tenemos un cruce Vamos a decir De acusaciones Entre Hunter y Crosshair Porque Crosshair Por un poco le recrimina Que le abandonaron Quien era su familia Le abandonó Y que incluso Le dieron la espalda Y Hunter le dice Que no tuvieron otra opción Porque Crosshair Les estaba intentando matar Y Crosshair le responde Con Sí Y yo tuve realmente Opción Como en plan aludiendo Al chip inhibidor Como que le está Forzando a hacer Lo que Lo que estaba haciendo Se intenta aquí Un poco humanizar Los actos de Crosshair Intentar Que el espectador Entienda Lo que ha estado haciendo Crosshair Como que él no ha sido Realmente El que estaba Pues controlando Sus actos Y vemos aquí Como Hunter También reacciona De una manera Un poco sorprendido Por lo que está viendo De hecho Hunter Todo su afán Es intentar llegar A Crosshair Y hacerle entrar En razón Hacerle ver Que el imperio Es realmente malo Que ellos Pues la fuerza Clon Eran algo independiente Que eran su propia familia Que eran lealtades Entre ellos Y que realmente No tienen por qué Servir al imperio Y le invita A que recapacite Que se vuelva A unir a la fuerza Clon 99 Pero Crosshair Se muestra Muy reticente Y sigue con La misión Él tiene que cumplir Órdenes Mientras tanto Volviendo al laboratorio Vemos que allí Están Omega El resto de la fuerza Clon Y ahí se encuentra Con el droide sanitario Azi Que ya luego Lo conocíamos del pasado Y este les revela Que toda la instalación De camino Ha sido desmantelada Que ha sido desalojada De clones Y solo queda Un clon Solo queda Crosshair Se enteran así La fuerza Clon 99 Que está allí Crosshair Y que todo apunta A que va a ser Una trampa Pese a todo Van directos Hacia allí Intentan localizar Donde está Hunter Y llegan hasta Una sala Que está justo debajo De donde estaría Hunter Y descubren Que se han llevado a Hunter A la sala de entrenamiento La misma sala de entrenamiento Que vimos en el primer episodio Del inicio de temporada Sabiendo que es una trampa Deciden entrar Por un camino Diferente Pero como era de esperar Les estaban esperando Era toda una trampa Y tal y como llegan No les queda otra Que de poner las armas Soltarlas Y rendirse Ante Crosshair Afortunadamente Le dijeron a Omega Que se quedase Fuera Que no fuese Con ellos Porque podía ser Peligroso Lo que si le dicen Que si ocurre algo mal Pues le mandarán Una señal Por el comunicador Para que ella Coja Y se vaya En una nave Corriendo de camino Para poder Salvarse Crosshair Tiene así apresado A Hunter Y al resto De la fuerza Clon 99 A falta de Omega Pero él muestra Un interés En encontrar A Omega Y conseguir Sacarla de allí No sé exactamente Esto Porque lo hacen así Pero parece como que Crosshair intenta salvar A Omega Intentar que esté a salvo Que es una niña Y la pinta Como un poco de Inocente Y es necesario Alejarla de Hunter Y el resto De la fuerza Clon Pero eso también La quiere localizar Pero a partir de aquí También tenemos Una serie de diálogos Bastante interesantes Porque Crosshair Normalmente Les recrimina Pues que no les fueron Leales a ellos Que todos Formaban piña Pero que a él Pues le dieron La espalda Pero curiosamente Les dice Que a ellos Les va a ofrecer Algo que a él Nunca le dieron Una oportunidad A partir de aquí Empieza a pegar Un pequeño giro Lo que es La relación Con la fuerza La fuerza clon Con Crosshair Y por medio También tenemos Que ya un soldado Consiga localizar A Omega En la parte inferior De la sala De entrenamiento Omega estaba haciendo De las suyas Y al descubrir Que la fuerza clon Había sido apresada Decide empezar A activar Los droides De combate Que se usan Para la sala De entrenamiento Este soldado Imperial Que localiza Omega Avisa a Crosshair Ya tengo a Omega Y Crosshair Le dice Que coja a Omega Y se la lleve En una lanzadera Que se la lleve Del planeta Sin embargo Antes de que pueda Hacerlo El robot Azi Noquea al soldado Del soldado Imperial Con un compartimento De droides Que lo abre Y este queda Completamente Pues noqueado Momento que aprovecha Omega Para empezar a activar Los droides Y subirlos A la sala de entrenamiento Para así conseguir Ayudar A Hunter Y el resto De la fuerza Clon Sin embargo Arriba tenemos Un giro radical De acontecimientos Porque lo que les ofrece Crosshair Es que se rindan Y se unan Al imperio Crosshair Está muy concienciado De que el imperio Es quien va a establecer La paz En la galaxia Y el imperio Necesita ser fuerte Y necesita A soldados fuertes Como son La fuerza Clon 99 El mismo Crosshair Se muestra Muy Pues Muy concienciado De que La fuerza Clon 99 Es diferente Al resto De Noms Ellos son Superiores Tienen una capacidad Una fuerza Mayor que el resto De clones Y por tanto Pueden ser muy útiles Al imperio Y por eso Y por eso Le proponen La fuerza Clon 99 Que se unan También Al imperio Y para ello Para demostrarles Que ellos Que él Está con ellos Hace un espectacular Disparo Utilizando un espejo Que está muy bien Localizado Y Crosshair Así Dispara al espejo Y provoca Que el blaster Rebote Y noquea Completamente Al resto De soldados Del imperio Que hay allí Dejando Pues básicamente Un cara a cara Entre Crosshair Y el resto De la fuerza Clon 99 Sin embargo La fuerza Clon 99 No se muestra Pues especialmente Interesada En trabajar Con el imperio Crosshair Les dice Que no vuelvan A cometer El mismo error Que no se conviertan En sus enemigos Y Hunter Les dice De una manera Muy emotiva Que nunca Fueron Sus enemigos En ese momento En el que parece Que va a ocurrir algo Aparecen Los droides De combate Y empiezan A rodear Por completo A la fuerza Clon Que no tienen Más remedio Que unir fuerzas Con tal de cargarse A todos Los droides De combate En esta situación Que es un auténtico Caos Porque Omega También sube A la sala De entrenamiento Desde la torre Y empieza a disparar Para cargarse A los droides Un soldado Del imperio Consigue salir De la sala Y avisar Corriendo A Rampard Le dice Pues que El comandante Crosshair Ha perdido El control De la situación Y Rampard Le ordena Que se vaya Junto al resto De soldados Del imperio Que abandonen Las instalaciones Y que van a dejar Que la fuerza Clon Pues prácticamente Muera Así vemos que Rampard se comunica Con el gran Moff Tarkin Y le dice Pues que ya Toda la instalación De camino Ha sido desalojada Que se han llevado Todos los soldados Clones Y que la directora Científica Está bajo su custodia Que está Sana y salva Para que los secretos De la clonación Sigan a manos Del imperio Y entonces Tarkin Les ordena Que se pongan En situación Y que cuando estén Preparados Se carguen La ciudadela En la que están Los clones Y la que sería De instalación Principal Para los caminobados Para su instalación De clonación Entonces Rampard ordena Que se pongan En situación Para hacer Ese ataque Mientras tanto Volvemos a la sala De entrenamiento Porque allí Hay un ritmo frenético Estamos en medio De una batalla La fuerza clon 99 Tiene que cargarse A todos los droides Esto ocurre De una manera Bastante rápida Porque realmente Este episodio No ha ido tan dedicado A dejarnos momentos De acción Como de diálogo Y rápidamente Pues se cargan A todos los droides Y volvemos a tener Pues un cara a cara Sobre todo Entre Hunter Y Crossher Todos le rodean Con sus armas Y Hunter Pues básicamente Le dice Que él no es Quien está decidiendo Sus actos Que él Está siendo Pues una víctima Del chip inhibidor Y en un momento De completa revelación Crossher Le dice Que no tiene El chip inhibidor No lleva Chip inhibidor Se lo ha quitado Hace mucho tiempo Es decir Que según Crossher Él es Completamente Responsable De sus actos Entonces Hunter Sorprendido Le pregunta Que desde Cuando Porque esto Es clave Para saber Si todas Esas veces Que ha estado A punto De matarlos Realmente Era él Quien decidía O si era El imperio Quien estaba Decidiendo Por ellos Crossher Dice Que da Absolutamente Absolutamente Igual Que eso No importa Y se dispone A levantar Su arma Para dispararle Pero entonces Hunter Le noquea Tenemos aquí Un momento De gran revelación Porque esto Tiene unas implicaciones Máximas Pero es que Aún más interesante Es el hecho De que Hunter Se lanza Hacia el cuerpo De Crossher Y le empieza A mirar la cabeza En busca De la cicatriz ¿Qué ocurre? Que no Vemos la cicatriz ¿Por qué? Porque precisamente Donde tenía que estar La cicatriz De la operación Está desfigurada La cabeza De Crossher Por el encuentro Que tuvimos Hace bastantes episodios Cuando se le quemó La cara a Crossher Es decir Que no Queda claro Si Crossher Se ha quitado O no El chip eliminador Es más Me he puesto a mirar Comentarios por Twitter Y no está Nada claro Hay gente Que sí está convencida De que Crossher Se ha quitado El chip Y hay gente Que no lo ve Tan claro Yo la verdad Es que no tengo Ni idea De lo que pensar Porque Por un lado Quiero ser bueno Y quiero decir Vale Crossher No se ha quitado El chip Y por tanto Todavía hay salvación Para él No piensa así Y esto realmente Es fruto De lo que ha hecho El imperio con él Pero por otro lado Digo Que necesidad Tiene Crossher De mentir Diciendo que ya No tiene el chip No le veo Ningún tipo De lógica No lo sé Sea como sea Hunter es bueno Y cuando le dice Tech Que se deben ir de allí Que hay naves Del imperio fuera Pues se dice A Rekker Que coja el cuerpo De Crossher Y se van todos Sin embargo Vemos como ya El imperio Se decide Pues ya está preparado Mejor dicho Para hacer su ataque A la ciudadela Y empieza a disparar Sus blasters Para cargarse Completamente La ciudadela La fuerza clon Intenta ir corriendo Hasta el ascensor Pero la destrucción Se lo impide Cuando están fuera Para coger el ascensor Para volver a su nave Deben volver dentro Porque están siendo Completamente destruidos El episodio termina De una manera Magistral Con diferentes planos De la destrucción De la ciudadela Que está completamente Desalojada Está completamente Vacía Pero que se está Destruyendo poco a poco A causa de los disparos De las naves del imperio Todo acompañado De una maravillosa Banda sonora Y es que este episodio Creo que ha sido Una auténtica Delicia En el apartado visual Desde el primer momento Cuando vemos Ese momento de camino Con la lluvia Vemos el pelo de Omega Cómo está mojado Cómo se mueve Esos planos que tienen Me ha gustado muchísimo El contraste Es que me ha recordado muchísimo Al episodio 2 De Star Wars Este momento de camino Con la lluvia Me ha parecido Espectacular Como lo hice Pero es que Aún más maravilloso Ha sido la banda sonora Es decir, este episodio Es que está que se sale En todo el apartado Estético Una maravilla Y como un episodio En el que Realmente pasa tan poco Es tan profundo Creo que a nivel de diálogos Es espectacular Dan la tecla De lo que decir Para hacer además Que dudemos Durante todo el episodio Con Cross Que si realmente es bueno Si es malo Y de hecho Terminamos sin saber Realmente si es bueno O si es malo Me ha gustado muchísimo El giro que le han dado A este penúltimo episodio Y te deja con unas ganas Infinitas De empezar Con el capítulo Final Que vamos a tener Que esperar una semana Para poder verlo Yo una auténtica Vamos Me he quedado Asombrado Con la evolución De esta serie Y ya el penúltimo El capítulo La semana pasada Fue también Una delicia Una maravilla Y yo sigo muy convencido De que esta serie animada Merece Que todo el mundo La vea Si no es la serie De Star Wars Que quizás Uno podría denominar Como principal Como la serie Madre La tienes que ver Si o si Para entender El universo de Star Wars No tenemos tantas revelaciones Pero creo que entra En el core Del mundo de Star Wars De una manera Maravillosa Sobre todo Lo hacen de una Manera diferente Que yo creo que es La magia también De esta serie Tenemos unos protagonistas Distintos Los personajes También han ido Un poco Evolucionando Quizás hay demasiados Protagonismos De Hunter Y Omega Y el resto De las redes malas Se quedan ahí En un segundo plano En roles Demasiados Secundarios Pero bueno Yo creo que se los podemos Perdonar Por todo el trasfondo Que nos están dando Afortunadamente Ya se ha quedado Un poquito más De plano En un segundo plano Todo el tema De Ormantel Y de Sid Que a mi si que me aburría Un poco Y evidentemente En estos episodios finales Pues ya nos vamos A lo que es El núcleo De la historia principal Y yo Lo estoy disfrutando Como un auténtico Enano Y nada más Superhéroes Que me enrollo Más que una persiana Hasta aquí Mi videoanálisis Del capítulo de hoy De Star Wars Y os dejo Los comentarios Como siempre abiertos Para que me podáis decir Que os está pareciendo La serie Que os ha parecido Este penúltimo episodio Y nada más Nos seguimos viendo Adiós